¿El dinero se va a dar paro? ¿Cómo se va a financiar? Se va a financiar con emisión en deuda en TES y con emisión de deuda en dólares. Son los dos componentes y con venta de activos. Vamos a la venta de activos como Isagen y eso garantiza el financiamiento. ¿El déficit consolidado pasa de cuánto a cuánto? ¿Es un punto lo que aumenta? Es un punto, o sea, que aumenta en cerca de 5 billones de pesos el déficit consolidado. ¿Los departamentos y los municipios van a invertir más? ¿Esto significa que se abre más el hueco, que tienen que hacer un uso más eficiente de los recursos? Significa que van a invertir más porque tienen recursos acumulados que les permite invertir más sin endeudarse más. O sea, que tienen la plata en caja con capacidad de inversión. Y eso es una buena noticia porque quiere decir que pueden generar más oportunidades de empleo si hay mayor inversión. ¿En 2009 también va a caer el recaudo de impuestos o se espera que se mejore? En el 2010. En el 2010, los recaudos caen frente al 2009 y eso muestra la magnitud del impacto de la crisis externa que vivimos el año pasado y que vivió la economía colombiana. ¿Cuánto esperan por Isagen? Hay 400 mil de otra cosa y por las electrificadoras otro monto. Por Isagen 3 billones, por descapitalización de algunas empresas del Estado 400 mil y por el resto de venta de otros activos como electrificadoras 1 billón. ¿El ajuste de gasto público en qué sectores? Se está definiendo pero todos ponemos. Luego será un ajuste general para todos. Tanto en funcionamiento como en inversión. Digamos, ya trabajadores ya pusieron porque van a recibir, o sea, estaba proyectado como un 4 y se bajó el incremento salarial en pensiones, los otros sectores que ponen son cuáles. Pero no es que estén poniendo, sino que como bajó la inflación, pues automáticamente hay que ajustar esas, esas rubros. Pero todo, todo va a haber una restricción en funcionamiento de inversión que permita garantizar estas metas de déficit. Señor Ministro, ¿de alguna manera se reduce un poco el estímulo económico que el gobierno pensaba dar para el 2010? Digamos que, claro, la magnitud del crecimiento de la demanda pública es menor al que se esperaba en el marco fiscal. Porque se cayeron más los ingresos y para poder mantener una buena posición fiscal se requiere una restricción del gasto. ¿Y eso qué impacto va a tener sobre el crecimiento económico para el 2010? No, no creemos que vaya a afectar la meta del 2010.